En la oscuridad estaba toda la humanidad Hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar A través de una virgen elegiste tu nacer Y del trono descendiste a un pesebre siendo rey Gloria al Padre, nuestro Dios Gloria al Hijo y el Salvador Gloria al Santo Espíritu Rey de reyes, nadie hay como tú Para revelar tu reino y alcanzar al pecado A la cruz no te negaste para darlo salvación Aun en tu sufrimiento, tú veías más allá No pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar Gloria al Padre, nuestro Dios Gloria al Hijo y el Salvador Gloria al Santo Espíritu Gloria al Santo Espíritu Para siempre el Cordero conquistó Y la tumba se abrió y vacía ahora está Por todas generaciones, esperanza encontrará Y la iglesia comenzó, por su Espíritu nació Buenas nuevas para siempre, para toda la creación Por su sangre, por su sangre, por su nombre Libres somos por la fe Jesucristo, por su sangre, por su sangre, por su sangre Jesucristo ha vencido Nos resucitó con Él Aleluya Gloria al Padre, nuestro Dios Gloria al Hijo y el Salvador Gloria al Hijo y el Salvador Gloria al Santo Espíritu Gloria al Santo Espíritu Rey de Reyes Nadie hay como tú Gloria al Padre, nuestro Dios Gloria al Hijo y el Salvador Gloria al Padre, nuestro Dios Nadie hay como tú, rey de reyes, nadie hay como tú, nadie hay como tú. Gracias por ver este video. Danos un me gusta, deja un comentario y suscríbete para que podamos alcanzar a más personas con música que glorifica a Dios. Si quieres apoyarnos aún más de eso, por favor visita la página web en la descripción para donar. Cualquier cantidad que el Señor ponga en tu corazón nos ayudará, para que podamos dedicar más tiempo y recursos a esta obra. Dios te bendiga.